Desde hora muy temprana de este sábado, la comunidad organizada y brigadistas del Ministerio de Salud se dieron a la tarea de recorrer más de 50 manzanas del barrio Monseñor Lescano para reiterar el llamado a la familia a mantener la limpieza constante de sus hogares y eliminar los criaderos de moquito al fin de evitar enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. La doctora Kwan recomendó a la población acudir a las unidades de salud para ser evaluada oportunamente por el médico ante la presencia de síntomas como el fiebre, dolor abdominal severo, frialdad en las manos y pies, especialmente en los niños. Esta jornada, en la cual también participó personal de otras instituciones del gobierno, es parte de los esfuerzos que desarrolla el gobierno zaninista de cara a prevenir las enfermedades, haciendo el llamado a los habitantes de este sector del Distrito 2 de la capital.